Todo ha sido así, ¿no? A la velocidad de la luz. Nos encontramos hoy a 12 de marzo, son la 1.43 de la tarde. Y quiero hacer varias denuncias públicas, ¿sí? Denuncias públicas en contra de Telemundo, ¿sí? Que es una compañía de NBC. En segundo lugar también a Endemol Shine Boom Dog, empresa que nace en Holanda, pero que lleva 20 años haciendo el show de La Casa de los Famosos y otros realities. El día de hoy, mientras estaba dando una entrevista, me llegó este instructivo de notificación, donde básicamente a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a La Casa de los Famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación con alguien de producción donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona. Pero igual, hoy vamos a mencionar muchos nombres y vamos a contar una historia que en realidad no comienza en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, sino comienza desde el año pasado. Como bien saben, yo llevo casi 13 años laborando para Telemundo de manera intermitente. Esto que quiere decir que nunca he sido exclusiva de la compañía, sin embargo, he trabajado muchas veces con ellos dentro de los Estados Unidos y también aquí en México, que es donde se produce la mayor cantidad de sus proyectos. Yo no sé por qué... Cierren la puerta, por favor, y no hagan ruido. Discúlpenme. Yo no sé por qué el año pasado, después de tantos años de hacer ficción, de hacerles novelas, de demostrarles que soy una empleada honesta, trabajadora, honrada, que no me meto con nadie, que no me meto en polémicas, que no me meto en chismes, ellos decidieron hacerme la amable invitación para participar en los 50. Invitación a la que tres veces dije que no y que después de manera muy inteligente mandaron a uno de sus ejecutivos, Francisco Ponce, que es hermano de Carlos Ponce, que es un querido amigo de nosotros, a que de manera personal me escribiera para convencerme de que yo tomara este proyecto. Dije que no, en primer lugar, porque soy actriz y porque no me sentía cómoda haciendo reality shows. Y por otro lado, bueno, la oferta económica no representaba nada para mí, no me interesaba, no me interesaba la exposición, pero en paralelo a esta invitación teníamos una situación que es que a principios del año, en enero, cuando terminamos la octava temporada del Señor de los Cielos, me garantizaron, me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba seis meses, cinco meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar, 2023. Obviamente, aunque no hay una exclusividad, es uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para una compañía. Denme un segundo, por favor. Pipe, ¿estás por aquí? Pipe, ¿me puedes pasar un café o una botella de agua, por favor? Permítanme un segundito, sí. Si me pueden traer ambas cosas, please. Entonces, bien, no me interesa hacerlo sin cuenta, pero teníamos la notificación por parte del área de ficción que en ese momento estaba a cargo de Karen Barrueta. Tenía yo esta notificación desde febrero. En mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada, en realidad, el productor solo me tiene presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme este tipo de cosas para los que no saben, se tienen que negociar, hablar antes de firmar un contrato. Cuando yo me entero de esto, gracias a Dios estaba trabajando mucho, entonces digo, bueno, no hay ningún problema si no me quieren tener para la novena temporada, pues no hago el proyecto y ya, porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo. Dicho lo anterior, notifico que no voy a hacer la novena temporada del Señor de los Cielos, entonces me busca la representante legal de la compañía en los Estados Unidos el año pasado para decirme que yo estaba obligada por contrato, cosa que es mentira porque yo jamás he cobrado un whole fee o una exclusividad, que yo estaba obligada por contrato a ser el Señor de los Cielos y que si no aceptaba iban a proceder legalmente en contra mía. Una amenaza tácita, directa de la empresa que se supone que me quiere y que tenemos una tremenda relación desde hace tanto tiempo. A lo que yo dije, no me pueden obligar, continué con mi vida, dije que se arreglen los abogados. Me voy a Madrid a hacer una película y estando en Madrid me suena el teléfono y es la jefa de ficción Karen Barrueta diciéndome como, bueno, arreglemos esto de una buena vez y yo, bueno, ¿te refieres a la situación con el Señor de los Cielos? Sí, me dicen que quieres mucho dinero. Le dije, no Karen, discúlpame, tengo dos hijos, solo quiero lo que ustedes me prometieron, quiero la temporada completa o que me dejen irme en libertad a tener otros trabajos. A lo que Karen me ofreció la negociación de que estuviera tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo y la verdad es que era un mal negocio para mí pero por agradecimiento por, sí, por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación que detesto y que de verdad pensé que pues nunca íbamos a tener que llegar a esta situación pero bueno, acepto cuando le digo que sí me dice a cambio de que hagas dos semanas de los 50 en realidad ellos querían que subiera todo el show pero yo ya tenía firmada una serie con otra casa productora que comenzaba el 9 de junio entonces pues básicamente todo lo que vieron que yo hice en los 50 era una breve y falsa participación porque ellos sabían desde el principio que yo tenía que retirarme el 9 de junio así es como se manejan los realities este reality de los 50 by the way también lo produjo Endemol yo recibo instrucciones tácitas desde que entro de que me le vaya de frente a Manelic o sea que busque este como conflicto con Manelic yo intuyo que a ella le dieron la misma instrucción porque pues todo lo que vieron lo que sí nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado entonces cuando eso sucedió yo decido retirarme sí del show obviamente mi manager abogados todo el mundo hablando se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50 y bueno yo por eso pude continuar mi participación obligada este espero que ahora puedan entender por qué me vieron tan de malas por qué no quería estar ahí no es que talice a una mala persona o una mamona o lo que sea sino que simplemente me venían amenazando desde hacía meses inclusive yo para evitar el tema de todo el problema del señor de los cielos llamé de manera personal a una amiga muy querida que bendito Dios hoy está a cargo de la parte de ficción de Telemundo es lo mejor que le pudo pasar a la compañía y la llamo y le digo mira Jime ya sé que Jaron Sánchez solo me tiene presupuestada para un mes no pasa nada sé que esto pues no es personal solo de la misma manera les digo que no voy a participar en el show en el proyecto y retomando lo que les estaba diciendo finalmente acepto por no tener un problema ni legal y más allá de lo legal porque sabíamos mi manager yo mi abogado que eso no iba a proceder por una cuestión anímica de no querer tener problemas con una empresa que al menos yo admiraba y respetaba muchísimo hago los 50 y lo único que veo cuando salgo de los 50 es que ellos se agarran de un solo momento donde otra participante me agrede para básicamente destruir mi imagen lucrar con eso cuando recibí el golpe yo me encargué de pedir a la gente de legal de Endemol de Telemundo bueno a todo el mundo para intentar proteger esa situación a mí no me parecía que dos mamás se estuvieran ofendiendo mucho menos golpeando en Televisión Nacional aclarar que yo jamás toqué a esta participante y por eso es que se retiró de la competencia y bueno bendito Dios el 9 de junio tal y como se acordó llegó el productor a decirme bueno en el próximo juego ya tienes que perder para que podamos justificar tu salida y yo le pedí ayuda a Beta a todos mis amigos dentro obviamente nadie me creía porque siempre se piensa que todo es una estrategia pero eso está más manipulado que cualquier otra cosa entonces nada logro salir de eso mi agencia la verdad que muy amablemente me ayuda a hacer todo este tour de medios para intentar de alguna manera salir bien librada de esa situación donde nunca quisimos estar y otra parte que es importante mencionar es que mi esposo todo el año pasado estuvo trabajando en los Estados Unidos para Telemundo mi esposo tiene una visa de trabajo en los Estados Unidos dada por Telemundo entonces dentro de los Estados Unidos lo mencioné en la mesa caliente hace unos días sin dar todo el entorno existe una cosa que se llama conflicto de intereses entonces yo no quería que mi esposo perdiera su trabajo o afectara su carrera de ninguna manera por esta situación que yo estaba teniendo con Telemundo que me parece que la manejaron terriblemente mal o sea que yo creo que a fuerzas ni los zapatos entran que uno jamás debería de tener que ser amedrentado amenazado o violentado o acosado por tu propia compañía que se supone que te quiere y te respeta o al menos de este lado así era dicho lo anterior en septiembre me toca publicar que me separo de mi esposo para que Karen Barrueta no le quite el trabajo a mi esposo no solo el que tenía en ese momento sino que ya tenía una promesa de trabajo por escrito que David Posada el productor en aquel entonces de ese proyecto le mandó por correo donde iba a vivir con sueldo con todo mismo que le cancelaron a días antes de regresar a Miami a trabajar estos señores en los Estados Unidos y en todo el mundo se llama despido injustificado entonces de nada valió haber puesto ese post donde supuestamente nos separábamos para proteger a Pipe si de todas maneras perdimos el trabajo nos dejaron esto no ha pasado una es la segunda vez que se lo hacen a Pipe nos dejaron desvalidos en vísperas de Navidad y que creen entonces llega la oferta de hacer la casa de los famosos que estaba más que claro desde los 50 que yo no quería hacer realities de hecho algo que me indignaba o me hacía sentir males porque si siempre les he cumplido como actriz ¿por qué me quieren mandar a los realities? entiendo que hoy día la gente solo quiere ver realities pero bueno mi profesión es conductora es reportera es actriz soy madre Pipe y yo somos responsables de dos menores Natalia y Andrés de 6 y 8 años y uno por los hijos hace lo que sea señores y no me da vergüenza decirlo lo digo con mucha humildad aceptamos la oferta de hacer la casa de los famosos porque necesitamos el dinero porque días antes Telemundo le quitó el trabajo a mi esposo conveniente momento para que amigos en común nuevamente se acerquen con esta propuesta y la parte triste de todo esto es que imponemos el contrato y llegamos a una negociación misma que yo cuide muchísimo yo cuide mucho la parte de mis medicaciones la parte de cuidar y proteger y proteger a mi familia a mi padre a mis padres a mi hermana hay cosas yo leí muy bien ese contrato mi abogada también ese machote que le llaman y que entregan en todos los realities en realidad es un contrato que es anticonstitucional tú puedes hacer contratos interpretarlos como a ti se te dé la gana la realidad es que hay leyes que están en la constitución y una cláusula casi que se interpone a la otra y le da un tiro en la cabeza a la siguiente cláusula yo nunca tuve miedo de firmar ese contrato por los mismos motivos si hablan de unas penalidades absurdas que si 50 mil dólares por tar que si tata anyways antes de entrar a la casa me llevan a Miami a hacer unos promos y este mismo personaje que de verdad yo pensaba que realmente me apreciaba de verdad Francisco Ponce el encargado de talento para los realities de elegir y llevar y convencer pues me invita a comer un día que estamos en Telemundo Center para decirme que Francisco que Francisco que Cisco Suárez que es otra de las cabezas enormes de los reality shows en la historia de los reality shows en Estados Unidos México Latinoamérica es un señor que lleva toda su vida haciendo eso me hace un comentario ya firmados en contrato ya dando entrevistas ya habiendo grabado los promos y todo me hace un como lo diría un comentario ad libitum en una comida en un restaurante al lado de Telemundo Center me lo pudo haber dicho dentro del canal diciéndome como que oye Cisco Suárez me llamó muy preocupado en la noche a las 9 de la noche porque pues no entiende muy bien si estás casada o no y yo pero como el chiste se cuenta solo Francisco no no obvio o sea obvio yo le dije que pues tú estás casada con Felipe que les acaba de terminar una novela bueno yo creo que la preocupación viene de que de que dentro de la casa va a haber muchos galanes que te van a poder cortejar y yo le dije bueno es que eso no es ningún problema yo soy una mujer casada pero también sé poner límites tengo amigos en la vida real entonces yo la verdad les voy a confesar que tuve mucho miedo de que me bajaran del proyecto que quisieran cancelarme el contrato porque tenía ya la información de que a Beta Mejía lo habían bajado del cast porque Beta Mejía no aceptó entrar soltero a la casa de los famosos porque Beta es un varón un caballero en toda la extensión de la palabra y tiene una relación que ama y respeta igual que yo amo y respeto la mía y Beta dijo no entonces no quisieron a Beta en el show por eso yo esta información la corroboré con Beta de hecho yo misma le pedí a Ponce oye contéstame le llamé creo que te conviene creo que quieres a Beta en el show y Francisco deliberadamente me contestó si es para lo de la casa de los famosos él ya no va entonces esta información yo ya la tenía días previos yo los invito a que se pongan en mis zapatos y que hubieran hecho ustedes en mi lugar obviamente dije ok aquí me toca hacerme wey y decir todo está cool todo está bien no pasa nada yo sabré poner límites si algo así se llega a dar pero nunca más me vuelven a dar una directriz después de eso hasta un mensaje que recibo por parte de Francisco que dice días antes de entrar a casa que no se te olvide que eres la protagonista de mi novela no sé qué carajos quiere decir eso pero sí les puedo decir que como actriz y como profesional del medio y como empleada de Telemundo yo sentía una gran responsabilidad en mis hombros me incomodaba mucho ese comentario que se me hizo de la llamada de Cisco Suárez me incomodan muchas cosas otra cosa que es muy extraña es que el contrato se firma con Endemol pero el mismo Francisco el día que llegamos a la negociación y cerramos todo me llama y me dice acabo de colgar con Sandra con Pancho y con Cisco todos están felices de tenerte en el proyecto y te tengo una mejor noticia no vas a tener que lidiar con nadie de Endemol porque todo lo vas a ver directamente conmigo entonces bueno literalmente esto se cerró en 15 minutos yo solo tengo o tengo información o directrices por parte de Francisco días antes de entrar a la casa ceno en casa de una de las productoras ejecutivas de Endemol que yo consideraba mi amiga además Julia Traff que nos invita a cenar a su casa y platicamos del show y de manera pues muy bromista le dice algo a Pipe como Pipe mira si alguien le agarra la rodilla a Talí yo voy a utilizar eso para hacer creer que tienen algo porque así es como funciona el show yo me acuerdo que hasta nos reímos Pipe dijo como bueno le agradezco su honestidad tal jiji jajaja pero híjole también días antes de entrar a la casa me dicen que Pipe va a tener un pick up a las 3 de la tarde el día que estrenamos el show que nos vamos a poder despedir que vamos a poder ingresar juntos a la casa que él me va a llevar hasta la puerta de la casa de los famosos cosa que a mí me hacía inmensamente feliz porque eso como mujer y como actriz era un mensaje claro para todos de hey yo soy una mujer casada le dieron el llamado lo recogieron ahí estaba mi marido en el foro de la gala trajeado esperándome Francisco Ponce es el único que finalmente entra a mi camerino para despedirse de mí desearme suerte decirme eres nuestro gallo tú vas a ganar te vamos a cuidar no me dejan finalmente entrar al show con mi marido ni siquiera despedirme de él yo estaba histérica dos minutos antes de que Jimena pidiera que Gregorio y yo entráramos se supone que yo iba a ser la primera en entrar al lado de Pipe y resultó que no que de últimas iba a entrar bailando con Gregorio entonces todo desde mi ingreso a la casa fue supremamente extraño e incómodo para mí sucede que Lupillo me nomina la primera semana la verdad es que eso y voy a ser muy sincera frente al tema de Lupillo yo sí siempre desee una alianza una amistad con Lupe la sigo deseando creo que Lupe es una muy buena persona yo obviamente no puedo hablar ni de él ni de lo que él haya arreglado o no con producciones o no me incumbe no me interesa y no tengo esa información pero lo que sí les puedo decir es que cuando la amistad con Lupe empieza a darse de manera natural empiezo a darme cuenta de cosas como que cuando subimos a la suite pues podemos entrar pero no podemos salir estamos encerrados ahí dentro hasta que la jefa lo decida eso jamás se estipuló en un contrato los tiros de cámara ¿cómo desactivo los comentarios? da igual no los estoy leyendo da igual este los tiros de cámara de las supuestas noches de pasión que supuestamente tuve con Lupillo es un tiro lateral de cámara que quien es un profesional de la industria o director o camarógrafo sabe perfectamente que lo único que se ve ahí es un bulto que es el bulto del cuerpo Lupillo y que ya por eso dicen que es que nosotros tuvimos yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera sé que se lo han hecho creer por todos lados en el 24-7 nos dejaban la cámara toda la noche para vernos roncar hello ¿por qué harías eso? pero luego el doble discurso en la gala no dices que somos pareja a Nacho lo pararon en seco cuando trató de hacer un comentario diciendo que Lupillo se veía muy enamorado entonces creo que van entendiendo este hacia dónde va este este comunicado sí y esta vamos a llamarle warning y red flag porque mi intención verdadera con este live es uno dejar en claro que Talí García no le tiene miedo ni a Telemundo ni a Endemol ni a nadie que a mí no me van a amedrentar con esto que tengo demasiadas pruebas de todo lo que estoy diciendo de todo lo que he contado y de todo lo que me hicieron el año pasado porque ¿qué creen? les tengo otra sorpresa el año pasado después de los 50 Omar Fernández que es el encargado de llevarnos a dar promoción a los shows de Telemundo lo cual es normal en enero yo había ido con Alan Slim a promocionar al Señor de los Cielos me lleva a dar unas entrevistas en casa con Telemundo y no sé qué cuánto me metieron en tremendo problema con Homeland Security por ingresar un pago de un reembolso que me debían como si yo fuera residente de los Estados Unidos cuando me pidieron mis documentos les di el pasaporte mexicano todo esto obviamente señores yo tengo todo por escrito screenshots correos etcétera también tengo el caso que me abrió Homeland Security por culpa de Telemundo después me habló Recursos Humanos a decirme como no hubo mala fe esto fue un error de alguien te vamos a contratar un despacho de abogados porque nosotros mismos no te podemos representar contrataron dice a esta abogada Maite Hoyos que jamás hizo nada por mí solo dejó que el caso se cerrara no a mi favor porque no respondieron en las fechas que se tenía que responder también tengo los correos y finalmente fue mi hermana y yo que como Dios nos dio a entender pues contestamos este correo a Homeland Security mandando las pruebas de todo confirmando que yo jamás daría información errónea o mentiría al gobierno de los Estados Unidos mi hija es ciudadana americana mi hermana toda la familia de mi papá no sería como darme un tiro en el pie o sea Estados Unidos es mi segunda casa dicho lo anterior pues ya he mencionado en los últimos minutos varios motivos por los que yo sí podría demandar a Telemundo y en este caso pues en una demanda colectiva a Endemol por difamación por daño moral por secuestro porque muchas veces dentro antes de salirme de la casa me metí al confesionario a decirles que me abrieron a la puerta que me pusieran a mi esposo en la línea cosa que también ocurrió y que creen eso va en contra del formato de su supuesto contrato y formato que defienden tanto porque yo me puse como una fiera cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que yo tenía una relación extramarital con Lupe Rivera a quien por cierto quiero respeto yo no tengo nada en contra de él él siempre se portó como un caballero él nunca me faltó al respeto es real que ahí dentro uno se puede confundir uno puede decir me gusta a alguien quiero a alguien pero es más que nada el encierro el cortisol en fin aclarar que quienes realmente estuvieron manipulando mi cabeza desde que entré y antes de entrar fue Endemol y Telemundo yo entraba a la famosa terapia con Gaby que por cierto ya la escucharon ayer que se filtró un audio hablando me parece con Cristina donde a mí me decía lo mismo que todo estaba bien con mi familia que no pasaba nada ni siquiera es ético que un psicólogo te diga eso cuando sabe que atrás hay otra realidad completamente diferente pero bendito Dios que nunca me ha soltado tengo una intuición tan afilada amenazaron a mi esposo tengo los mensajes que no me ha soltado igual